Muy buenas, gracias por venir, como siempre. Es verdad que este fin de mi semana es puente, pero para este experimento, que es una colaboración con la Mutanta y esta Tatiana, no teníamos otra fecha más que esta. Entonces, bueno, os agradecemos que estéis aquí, os salvo por la mañana, como siempre. Y, bueno, supongo que conocéis un poco el proyecto. Es iniciativa del vicerectorado de Arte, Ciencia, Tecnología y Sociedad de esta universidad, del área de Cultura. Y ya va a ser la tercera edición que hagamos, digamos. Lo de hoy es como una especie de epílogo de los encuentros del año pasado, de 2023, y en 2024 haremos los encuentros, como siempre, entre septiembre y noviembre. Este año estamos intentando, siempre cada año cambiamos un poco el formato y buscamos formas diferentes de establecer diálogos. Aquí estamos intentando generar algunos diálogos online con Judith Baller o Donna Haraway. Vamos a ver si lo conseguimos. En cualquier caso, cuando eso esté cerrado, lo anunciaremos. Como digo, lo de hoy pretendíamos generar un tipo diferente de encuentro en colaboración con la Mutant y lo que se va a hacer, aparte de este diálogo de hoy, es un taller en la Mutant, esta tarde y mañana, y una muestra de lo que es ese taller que es, perdón, The Touching Improvisation Lab, dentro del proyecto The Touching Community. Mañana por la tarde, en la Mutant, a las 7, habrá una muestra del fruto de ese taller. Yo creo que la mayoría de los que estáis aquí sois parte de eso o venís por eso, ¿verdad? ¿Venís más de...? ¿No? Vale. ¿Santi sí? ¿Vuelto Santi? Bueno. En cualquier caso, lo que hemos diseñado un poco, como dice Emma Engala, es una especie de experimento, una especie de cadáver exquisito. Emma nos propondrá una reflexión sobre el cuerpo y sobre el tacto, sobre todo, y después, con Aymar Pérez Galí y Jaime Condesalazar, estableceremos un diálogo y ellos nos explicarán este proyecto de The Touching Community. ¿De acuerdo? Pues, sin más, yo creo que empezamos. Emma, cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, pues, muchas gracias por invitarme otra vez. Yo estoy aquí haciendo doblete y estoy encantada. Y me gusta mucho este formato dialogado, aunque esto de cadáver exquisito te lo comentaba justo ahora, ¿no? Vamos a ver qué tipo de componenda o ensamblaje hacemos con estas cuestiones del tacto, que es de lo que voy a hablar yo, ¿no? El título es El tacto perdido y la hipótesis es esa, o el punto de partida es ese. En algún punto se nos ha perdido el tacto y no sabemos muy bien dónde encontrarlo, ¿no? El tacto tiene un estatuto particular. En principio parece, de todos los sentidos, uno de los más claros. La vista nos puede engañar, hay ilusiones ópticas, con la distancia vemos mal los miopes especialmente, ¿no? Pero en el tacto, en principio, parece que no hay engaño, ¿no? Parece que es de los sentidos el más claro, el más certero. Y, sin embargo, es al mismo tiempo el más difícil de aprender. Hay relativamente poca teoría sobre el tacto. Comparada con otros sentidos, el tacto es relativamente menos tratado. Y es que, en general, así, en términos muy amplios, la vista tiene primacía. Vivimos en una cultura óptica, en una cultura visual, ¿no? Donde la realidad, accedemos a la realidad o accedemos a lo que somos, al ser de lo que somos, desde el punto de vista de la vista. Tenemos estas frases famosas, ¿no? Si no lo veo, no lo creo, o ver para creer, a pesar de que la vista tiene justamente esta posibilidad del engaño mucho más implantada que el tacto. Sin embargo, pese a esta primacía de la vista, hay una cierta melancolía. Esto de la vista no es algo que hagamos sin problemas o sin tapujos, sino que hay como una melancolía de otros tiempos, ¿no? Nos contamos que hubo un tacto, en un momento dado hubo tacto. Nos contamos, decía en la síntesis, un mito de orígenes. Éramos seres táctiles, éramos seres ápticos, y en un momento dado, como si hubiéramos sido arrojados del paraíso, eso lo perdemos, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Por qué hemos perdido el tacto? Y de eso es lo que voy a hablar ahora, ¿no? A ver qué sale. Y empezaré por ahí. En el principio era el tacto. Vosotros me veis bien, porque hay como mucho retorno aquí, ¿verdad? Sí. Bueno, nos... Sí. Bueno. ¿Es aquí en el escenario? Es aquí en el escenario, sí. Ahí se ve bien, pero aquí, claro. Pero bueno, van a ver si lo pueden hacer más bien, ¿verdad? Bueno, estupendo. Bueno, en el principio era el tacto. Y por eso quería yo proyectar a los egipcios, pero como... Bueno, nos contamos, ¿no? Los relatos fundacionales de la cultura occidental nos dicen que la cultura occidental nace en Grecia. Y esto se suele relatar en términos positivos. Pues en Grecia se inventan la democracia, en Grecia se inventan la filosofía, la física. Pero en realidad esto que nace en Grecia es el resultado de una catástrofe. Bueno, yo lo llamo catástrofe como la llama el filósofo Gilles de Lés en sus cursos sobre pintura de 1981. Dice, aquí se produce una catástrofe. Para que nazca Grecia ha acontecido una catástrofe. Y es por esta catástrofe que perdemos la capacidad de tocar, la posibilidad, más que la capacidad, la posibilidad de tocar. Hay un tacto perdido. Teníamos un tacto, se produce una catástrofe y lo perdemos. Teníamos las esencias, dice Deleuze. Estábamos en posesión, la humanidad estaba en posesión de la verdad, del sentido, de la existencia, de las esencias, de lo que son las cosas, el saber. En un momento dado se produce una catástrofe y perdemos todas estas esencias, toda esta verdad, toda esta sabiduría. Díganse al tacto, ¿no? Todo esto que se podía tocar. Y nos vamos a pasar la vida melancólicamente buscando esto que en un momento dado perdimos. Bueno, en este curso sobre pintura, Deleuze es parte de una tesis muy famosa de Alois Riegel, que es la de la voluntad de arte. Frente a esta explicación de que los artistas solo pintan lo que pueden y los egipcios pintaban seres aplastados en el espacio porque no podían pintar de otra manera. No tenían la técnica de pintar bien. Alois Riegel dice, los pintores pintan en cada época no lo que pueden sino lo que quieren. Él se inventa este concepto de voluntad de arte, ¿no? Y entonces se pregunta, ¿qué quería el egipcio? ¿Cuál era la voluntad de arte del egipcio? ¿Cuál era el querer hacer de este mundo egipcio? ¿Qué quiere el artista egipcio? Entonces, el mundo egipcio es el mundo de los faraones. Es un mundo jerárquico con un poder absoluto de linaje divino vinculado a los dioses. Donde la verdad es algo que está dado, dado a los dioses y los dioses transmiten a un número muy reducido de seres humanos que tienen en su línea directa con ellos, que son los faraones. Entonces, la verdad existe. Realmente es transmitida a estos pocos elegidos y estos pocos elegidos la administran. ¿Qué quiere el artista? Se pregunta. ¿Qué quiere el artista egipcio? Se pregunta Riegel. Bueno, lo que quiere es salvar esa verdad. Extraer esa verdad del mundo, del cambio, de las apariencias, de los accidentes, del devenir. Salvar, dice él, las apariencias. Perdón, salvar las esencias. En esta distinción esencias-apariencias, pues el artista egipcio lo que quiere es salvar las esencias. Extraer esa esencia, protegerla del accidente, del cambio, de lo variable, de las apariencias, de los engaños. Y cómo lo hace. Cómo salvar las esencias. Cómo apresar esa verdad de la que disponen. Pues dice Deleuze, encerrándola con el contorno. En estas pinturas egipcias, que el contorno está muy claro, lo que se hace es encerrar la figura en el contorno. Y ahí queda la esencia, bien apresada. ¿Por qué las pinturas egipcias están como aplastadas, aplanadas sobre el espacio? Porque forma y fondo están sobre el mismo plano. Figura y fondo están sobre el mismo plano. Y distinguimos forma y fondo a través del contorno. Entonces dice Deleuze, gloria a Egipto. Porque los egipcios inventaban los tres elementos de la pintura. La forma, el fondo y el contorno. La figura, el fondo y el contorno. Eso está ahí. Cada vez que vemos eso en un cuadro, es que ha pasado un egipcio por ahí, decía Deleuze. Entonces, ¿qué hace el egipcio? Superficie plana. Completamente plana. Así no hay engaño. En cuanto hay volumen, hay engaño. Vemos solo una parte. Cuando hay volumen, solo vemos una parte. No se ve lo que está detrás. Entran las sombras. Entran los juegos de profundidad, de ilusión óptica. Ahí nos metemos en el pantanoso mundo de las apariencias. Si lo que queremos es salvar las esencias, superficie plana, simetría absoluta, forma y fondo sobre un mismo plano. Y contorno como línea que separa forma y fondo. Aísla esa forma, aísla la esencia. Otro ejemplo que utiliza Deleuze es el de la pirámide. Dice, la pirámide como forma volumétrica egipcia tiene todo el sentido del mundo. Porque, ¿qué es la pirámide en realidad? Lo que alberga la pirámide es la cámara funeraria. El cubo funerario. Y el cubo es el volumen. Para meter el cuerpo del fanabón hay que meterlo en un cubo. Pero el cubo es el mal. Es la apariencia, es la profundidad. Es la sombra, se le engaña. ¿Y qué hacemos con ese cubo? Pues si lo metemos en una pirámide, la pirámide lo que hace es que el cubo tienda al punto. Reduce el volumen a cero. Además de que, bueno, están los rayos del Sol Ra, pues ahí justo se junta con los dioses. Así que dos por uno. Entonces, salvar las esencias. Esto es lo que quiere el artista egipcio. Y, claro, ¿y dónde está el tacto en todo esto? Veníamos a hablar del tacto. Pues dice Riegel, el arte egipcio, la pintura egipcia, es una pintura que implanta un espacio táctil. Un espacio áptico, dice, de aptos, del griego, tocar. El ojo egipcio es un ojo táctil. En esa superficie plana es una visión de cerca, donde no hay engaño, no hay profundidad, no hay visión de lejos, no hay sombras, no hay juego de luces. Es un ojo que se comporta como un tacto, que toca esa superficie plana. El bajo relieve egipcio es para Riegel el ejemplo paradigmático de esta visión áptica, que es una visión táctil, que palpa con la mirada. Es una visión que no engaña, la visión de cerca no engaña. Nos alejamos y la cosa se puede complicar, pero de cerca la vista, esta visión de cerca no engaña. Ahora bien, esto está muy bien, hemos descubierto un espacio táctil, un espacio áptico, un modo de mirar que palpa, pero lo siguiente que nos dice a él es que este mundo está muerto y este mundo no va a volver. El mundo egipcio está muerto. ¿Qué ha pasado? Aquí es donde dice Deleuze, ha pasado una catástrofe, un accidente, un terremoto, un acontecimiento, un cataclismo, lo llama de muchas maneras. Lo que ha pasado aquí, dice Deleuze, es que llegan los griegos, no los griegos en general, porque el mundo griego arcaico es el mundo egipcio, el mundo de las monarquías micénicas. Tenemos ese ánax, que es como el faraón, que está en contacto directo con los dioses, que recibe la verdad, la verdad está ahí, las esencias están ahí para unos pocos y el pueblo se pliega a lo que nos digan los poderosos. Pero cuando caen las monarquías micénicas y se queda ese caos social de cómo nos organizamos sin este punto de poder que nos diga cómo organizarnos y dónde está la verdad si ahora no hay nadie que nos diga esta es la verdad que viene transmitida por los dioses, perdemos la verdad, perdemos las esencias, en el mundo griego se produce una catástrofe. Ese perder la verdad, ese perder las esencias, que es lo que funda la democracia, cuando la verdad no está en ningún lado, sino que es algo que empezamos a disputar los unos con los otros en el espacio público, ahí es donde se funda la democracia. Nace justamente de esta catástrofe, de esta pérdida de las esencias, de esta pérdida de la verdad que venía transmitida por el faraón, por el monarca micénico. ¿Y qué pasa en pintura? ¿Cuál es el trasunto de esta pérdida de las esencias? Es la separación de los planos, lo que pasa con el arte clásico griego es que se separan los planos, se extinden, hay una disyunción, la forma se va para adelante, el fondo se va para atrás y entre medias se nos cuelan las apariencias y perdemos las esencias. Y nos quedamos, pues ahí nace la posibilidad del arte figurativo, los egipcios no querían arte figurativo, no les interesaba imitar la naturaleza, les interesaba imitar las esencias, pintar las esencias. Pero el griego se para con esta travesura, la forma y el fondo, y por ahí se nos cuelan todas las apariencias. Hay un primado del primer plano en el arte griego, esto a Platón le causaba mucho escándalo, tanto que en ese libro décimo de la República dice hay que echar a los poetas de la República, hay que echar a los poetas y a los artistas, no solo a los poetas, es que echar a todos, a los dramaturgos, a los bailarines, a los pintores, a los poetas, fuera todos de la República. Claro, esto se dice que Platón era un carca o que no podía haber arte en las ciudades, pero no, lo que a Platón le preocupaba, a Platón le encantaba el arte arcaico, este arte hierático griego, eso era estupendo, porque era un arte que apuntaba las esencias, que no pretendía engañar. Si había una escultura, la escultura estaba hecha conforme a las proporciones del cuerpo, no eran como las esculturas colosales, dice Platón, que hacen la cabeza más grande y los pies más pequeños para que vistas desde abajo nos parezcan proporcionadas. Eso es un engaño, eso es una aberración, dice Platón, nos están engañando. Entonces eso no podemos admitirlo, dice, a menos que tengamos el antídoto, es decir, a menos que sepamos distinguir realidad de ficción. Pero, o sea, una vez que tengamos el antídoto es otra cosa. Pero, mientras tanto, preventivamente expulsión de todos aquellos que con el arte lo que pretenden hacer es engañar. Y está esta historia famosa, la leyenda de Ceuxis y Parrasio, que eran dos pintores de la Grecia clásica, los mejores pintores de la época. Y Ceuxis hacen un concurso a ver quién es el mejor pintor. Ni Ceuxis pintan en piedra, ¿no? Entonces Ceuxis descorre la cortina de su pintura y aparecen unas uvas tan bellamente pintadas, tan fielmente pintadas, que los pájaros descienden a comérselas, ¿no? Y le dice Ceuxis a Parrasio, venga, descubre tu cortina, vamos a ver qué has pintado tú. Y Parrasio dice, pues ya he ganado, porque yo lo que he pintado es la cortina. Y tú has engañado a los pájaros, pero yo te he engañado a ti. Y te pensabas que esta cortina era una cortina de verdad, ¿no? El arte empieza a querer buscar las apariencias, no las esencias, ¿no? A ser un arte óptico, va a decir Deleuze, ¿no? Que busca no ya tocar, sino introducir las luces, las sombras, la profundidad, el volumen, todo eso que se nos cuela, que con el tacto no lo hay porque ya es todo de cerca, ¿no? Y dice Deleuze, a Deleuze le gusta mucho citar en este punto una frase que le dice un sacerdote egipcio a Solón cuando va de visita a Egipto. Le dice, está Solón contando la historia de ilustres griegos y el egipcio le dice, ahí Solón Sol, los griegos siempre seréis niños, no existe el griego viejo. Y a Deleuze le encanta esta frase, la repite una y otra vez. Los griegos siempre seréis niños y Deleuze nos dice, es que vosotros, nosotros somos griegos, hemos perdido esas esencias que tenían los egipcios, hemos perdido esa verdad que tenían los egipcios, ese sentido que tenían los egipcios y siempre seremos niños, no seremos sabios, seremos filósofos, no sofos, sino filósofos. Seremos amantes de la sabiduría, nunca sabios, ¿no? Nunca estaremos en posesión de la verdad, de la esencia, del secreto de las esencias, ¿no? Entonces esto es lo que da lugar al privilegio de la vista sobre el tacto, en esta historia que nos cuenta Deleuze. Tuvimos tacto, tuvimos las esencias, tuvimos la verdad, lo perdimos, y ahora el filósofo es que es, es el amante de la sabiduría, el que desea, el pretendiente, el que va detrás de la sabiduría, de la verdad, y nunca termina del todo de tocarla. Y volvemos a las esencias. Con el cristianismo podríamos pensar, no, con el cristianismo todavía peor, un dios que se encarna, se crucifica, desciende, sube al cielo, de esencia, nada, esto es devenir tras un cambio constante, ¿no? Deleuze hace un recorrido, ¿no? Bueno, ¿qué va pasando desde esta separación de los planos? Pues los griegos privilegian el primer plano, luego vendrá el espacio bizantino que privilegia el fondo, luego vendrá el renacimiento y privilegia de nuevo la forma, luego vendrá el siglo XVII y crea un espacio óptico puro. En un momento dado, el retorno de lo reprimido, ¿no? Y el tacto que pasa, esta visión áptica, pues él habla de la línea abstracta, la línea gótica, una línea donde la mano se subleva, ¿no? La mano ya no está sometida al ojo, la mano no viene a confirmar lo que dice el ojo, ¿no? Como cuando metemos una cucharilla en un vaso de agua y la mano viene a corroborar que la cucharita no está rota, aunque el ojo me diga que quizás está rota, no. La mano se subleva, ¿no? Y hace línea abstracta. Deleuze habla de la línea abstracta, ¿no? Una línea que ya no tiene ni forma ni fondo, que no quiere contar nada. Es un espacio manual de trazos activos. Pero, ¿vuelve ese espacio áptico de Egipto? No, y no puede volver. No podemos volver a juntar los planos y volver a atrapar las esencias, ¿no? Hay algo que se nos ha perdido. Esta es una manera de contar ese mito de orígenes, ¿no? Tuvimos tacto y lo perdimos. Desde el punto de vista filogenético, podríamos decir, o de la génesis de nuestra cultura, pero luego hay otra historia. Es la historia ontogenética, que pasa desde el punto de vista de la formación de un organismo. Y ahí también hay una suerte de tacto perdido, ¿no? El tacto es el sentido más corporal, el más primitivo, el primero. Comenzamos siendo puro tacto. Esto lo leí en uno de vuestros escritos, el líquido amniótico, ¿no? El feto en el útero no ve nada, pero está en contacto con el líquido amniótico. Es uno de los primeros sentidos, ¿no? Después, cuando nace el contacto, el piel con piel del que tanto se habla ahora, de tan importante que es el contacto que tenga el bebé con el cuerpo de quien le vaya a cuidar, ¿no? Los bebés, los infantes exploran el mundo a través del tacto y el oído antes que la vista, ¿no? Y luego hay un montón de estudios sobre la importancia de este tacto primero, ¿no? Y cómo se elevan las hormonas del estrés, el cortisol, si no hay ese tacto primero, ¿no? Entonces empezamos siendo tacto. Es que no es que no haya tacto, es que somos tacto. No somos otra cosa que tacto, ¿no? En esos primeros momentos. Pero las prohibiciones empiezan muy pronto. Eso no se toca. Cuidado con eso. Ahí no te acerques. Eso no lo toques. Y empieza a eclosionar la vista. Mira esto, mira para aquí, mira para allá. El tacto empieza a quedar relegado, postergado. Y se empiezan a repartir valores. La vista tiene la parte digna de los sentidos, ¿no? Es la parte más valorada, ¿no? Es casi un sentido intelectual. Los sentidos son sentidos del cuerpo, ¿no? Y eso muchas veces a los filósofos occidentales les cuesta mucho encajarlo en sus sistemas conceptuales, ¿no? Porque quieren hablar de la vista y quieren hablar del intelecto y de la vista como cuestiones análogas. Pero la vista sigue estando ligada a un órgano, sigue estando ligada al cuerpo. Pero hay como una voluntad de desligar la vista del cuerpo, de hacerla algo incluso intelectual, los ojos del alma, la visión. De hecho, la palabra teoría viene de Theorein, que es contemplar. La teoría es algo que contempla desde la vista, ¿no? Y frente a esto, el tacto, pues no tiene esa asepsia de la vista, no tiene esa distancia, es algo sucio. Bueno, se mira pero no se toca, hay una censura del tacto, ¿y una censura de qué? O sea, hay una censura que empieza muy pronto, eso no lo toques. ¿Y cuántas veces eso no se toca? Pues tampoco pasa nada, ¿no? ¿Qué está pasando aquí con el no se toca? ¿O qué voluntad de reprimir ese tacto hay? ¿O de censurar ese tacto? ¿Qué quiere esa voluntad, no? Como preguntaba Riegel, que estamos intentando tapar cuando decimos no se toca, ¿no? Estamos intentando tapar, pues eso, esa vulnerabilidad radical, esa dependencia, eso que el tacto pone de manifiesto, ¿no? Todas esas transformaciones que se producen cuando dos cuerpos entran en contacto. La pandemia ha alimentado ese tabú del tacto. Cuidado que nos contaminamos, ¿no? Nos ha regalado un montón de imaginarios del otro que nos viene a contaminar, que nos viene a infectar. Nosotros hablábamos de inmunidad antes, de levantar el muro de la inmunidad, ¿no? Mantener al otro a distancia. La vista es aséptica, la mascarilla, obviamente no nos cubre los ojos porque por los ojos no nos puede entrar el virus. Bueno, eso no estaba claro, ¿verdad? Había pantallas, sí, pero fijaos que tampoco eso se ha investigado mucho. La vista es aséptica, opera a distancia, no ensucia. El tacto cuida con ello, cuida con los besos, con darnos la mano, con todo esto, ¿no? Y si nos damos la mano primero, hay que lavarse las manos muy rápido, ¿no? Entonces hay un privilegio de lo visual, de lo teórico, de lo mental, de lo racional, de lo masculino, frente a lo táctil, corpóreo, material, femenino. Y las metáforas dominantes, por ejemplo, en el espacio del saber, son todas visuales, recurren a la visión. El tacto es otra cosa, ¿no? El conocimiento no es un tocar. Bueno, no lo es hasta que vienen teóricas feministas como Donna Haraway y hablan del conocimiento situado. El conocimiento no es algo que se haga desde la abstracción, desde ninguna parte, ¿no? Eso que nos han querido vender. El conocimiento es abstracción, es un sujeto que no habla desde ningún lado, es universal, es... No, el conocimiento... Conocemos siempre desde un cuerpo, conocemos siempre desde una situación concreta, conocemos siempre desde un contexto material. El conocer no es un theorein, no es un contemplar, sino un tocar. Esto hay una historia cultural del tacto que lo cuenta muy bonito. Dice, los museos ahora tienen eso de no tocar, los cordones, pero inicialmente esta mujer se va a los archivos de museos medievales y encuentra gente quejándose. Pues he entrado y no he podido tocar nada, vaya, vaya, pues lo lógico de un museo era entrar y tocar, ¿no? Entonces, el conocimiento es tocar, no simplemente contemplar u observar, nos dicen estas filósofas. Bueno, pues este es el tacto perdido, sea en la versión de los egipcios, sea en la versión del organismo. Y contad esta historia del tacto original, del tacto edénico, ¿qué pasa entonces? ¿Podemos tocar o no podemos tocar? ¿Volveremos a tocar? Algunos filósofos dicen que no. Derrida, Jean-Luc Nancy dicen que el tacto es un acto imposible, que no existe el tacto. Y sin embargo, tocamos todos los días. O sea, son estas provocaciones de los filósofos, ¿no? Como cuando Lacan dijo, la relación sexual no existe y Nancy le dijo, hombre, ¿cómo que no existe? O sea, es que está pasando ahora mismo. Eso, pues algo parecido. Cuando Nancy y Derrida dicen el tacto no existen, no están diciendo una butada, no están diciendo una tontería. ¿A qué se refieren? Por una parte, es verdad que estamos tocando todo el rato. Es que no podemos no tocar. Existimos porque tocamos y porque somos tocados. Estamos siempre ya tocando. Existimos en relación, en permanente contacto con otras cosas, con el aire que respiramos, con el alimento, con nosotros, con la ropa, con el aire. No existimos sino en ese contacto, ¿no? Siempre estamos tocando. Podemos cerrar los ojos y dejar de ver, pero no podemos dejar de tocar. Siempre estamos tocando, ¿no? No podemos estar sin contacto físico. Y además, no hay simplemente una única parte del cuerpo que toque. Ahí, bueno, podemos decir, es el ojo el que ve, es el oído el que escucha, pero ¿qué es lo que toca? Podemos decir la piel. Había una parte preciosa en vuestro cuaderno sobre el tocar, digo, para decir el título bien. En los cuadernos sobre el tocar que han escrito Aymar Pérez y Jaime Conde, hay una parte muy bonita sobre el tocar, que no es simplemente el tocar de la piel externa, sino cuando inhalamos, cuando ingerimos un alimento, ahí también hay un tacto, ¿no? Entonces, no hay una única parte del cuerpo que toque, siempre estamos tocando y es que nos va la vida en ello. Si no tocamos, no existimos. Somos seres no simplemente corporales, sino intercorporales, decía el filósofo Merleau-Ponty. Somos seres que viven entre cuerpos, ¿no? Nuestro cuerpo es un ser entre cuerpos, ¿no? Y esto, el cuerpo no es nunca un asunto privado, el cuerpo es siempre algo mediado por interacciones con otros cuerpos humanos y no humanos. Pero entonces ya Nancy y Derrida dicen, no, pero es que el tacto es imposible. No hay el tacto, tocamos sin tocar. ¿Qué hacemos cuando tocamos, no? ¿Por qué? Bueno, el tacto no existe en un nivel elemental porque cuando dos cosas se tocan, en realidad el tacto no es nada. Tenemos una cosa, tenemos otra y el tacto no es más que el espacio vacío que hay entre esas dos cosas. Un entre dos, lo que se abre entre esas dos cosas, ¿no? Bueno, esto podríamos pensar que es muy especulativo, ¿no? Bueno, ¿qué quieren decir que el tacto no existe? Porque ningún tacto, dice Nancy, se consuma, se realiza, toca completamente. No existe el contacto total. El tacto no es más que una realización finita de una infinitud de posibilidades. Ahí donde tocamos, no es más que una realización finita de una infinitud de posibilidades. Nancy y Derrida, los dos, bueno, tienen sus debates sobre esto del tacto. De verdad he escrito un texto que citabas tú antes de Tuchel, el tocar, ¿no? A su amigo Nancy tienen sus divergencias sobre cómo entender esto del tacto. Pero así en general, para ambos es una relación liminal, es decir, de límite. El tacto, en el tacto se toca el borde, se toca el límite, una superficie, una fuera, pero no tocamos el otro lado del borde. No tocamos el adentro, si es que lo hay, ¿no? El tacto es un borde con borde infranqueable. A través del tacto, además, se delinea el contorno. A través del tacto vamos estableciendo los límites de mi cuerpo, de mi existencia y del mundo, ¿no? Vamos viendo, vamos haciendo mundo a través del tacto, ¿no? Pero también el tacto tiene que ver con límites de otro tipo. Cuando alguien habla de tener tacto, se refiere a ese, sabe dónde están los límites, ¿no? Sabe reconocer dónde están los límites, qué se puede tocar, qué no se puede tocar. Y por eso, por esta condición liminal del tacto, se convierte en un elemento fundamental del tabú. Esto lo estudia Freud, por ejemplo, en Totem y Tabú. El tabú del tacto, ¿no? Hay cosas sagradas que no se tocan, hay cosas tabú que no se tocan. Una mujer menstruando es tabú, por ejemplo. O el rey o la comida que ha tocado el rey es tabú y si alguien la toca se puede envenenar y morir. Es un límite, ¿no? Un índice de lo sagrado. ¿Y por qué no existe el tacto? No existe el tacto porque es tangencial, como una tangente, ¿no? Es una tentativa de encuentro que no se termina de producir nunca. Dice Derrida en este libro, Le Touche. Una tangente toca una línea o superficie sin cruzarla, sin intersección. Toca solo en un punto, esto es lo que hace una línea tangente. Toca solo en un punto, pero un punto no es nada. Es un límite sin profundidad o superficie, intocable incluso. Es decir, algo se produce en el tacto por una parte, como decía al principio, es que es obvio que tocamos, es que no existimos sin tocar y por otra parte cuando intentamos aprender qué es eso que está pasando ahí, se nos va entre las manos como el humo, ¿no? Es una tangente, intervalo, dicen en sí, heterogeneidad, separación. Y es que el tacto separa y no existe sino separando. Si no separa las dos cosas, es que no se puede producir tacto. Entre algo que no está distinguido y separado de heterogéneo no se produce tacto. O sea, se produce tacto entre lo diferente. Es decir, separa o la manera de poner en común es justamente separando, separando. Sin separación, dicen en sí, lo que tenemos es aglutinación, no traducía aglutinamiento, ¿no? Está aglutinado todo. Porque es que, dicen en sí, lo tangible es impenetrable. Precisamente para ser tangible tiene que ser impenetrable. Si fuera penetrable no sería tangible, sería otra cosa. Entonces, de ahí que el tacto al fin y al cabo sea imposible o sea por lo menos impropio. El tacto siempre es demasiado o demasiado poco. ¿Se toca demasiado o se toca demasiado poco? Demasiado, como decía antes, porque siempre estamos en contacto. No podemos escapar del tacto. Y demasiado poco porque es esta tangencialidad puntual. Porque no, ¿dónde ha tocado? Y no podemos terminar de apresarlo. E imposible también porque no se deja contar. El tacto no se deja contar. Y por eso a lo mejor hay que bailarlo, por eso a lo mejor hay que hacerlo de otra manera, ¿no? No se deja contar de manera literal. Y ahora quería, a propósito, como estoy hablando de esto del tacto imposible, en Derrida y Nancy, detenerme un momentito en esa escena, ese episodio bíblico del Evangelio de Juan que también mencionan Aymar y Jaime en el libro Lo Tocante, ¿verdad? Que es el libro en el que se basa la obra que van a presentar mañana. Bueno, ahí aparece también este no limetangre de Nancy. Es esa escena famosa, ¿no? Cuando Cristo resucita y está María Magdalena llorando en la sepultura, que aparece por ahí un jardinero que resulta que no era el jardinero, que es Jesús. Y cuando María se da cuenta de que es Jesús, o sea, una vista que nos engaña, que pensé que era el jardinero. Bueno, y cuando aparece Jesús, lo que le dice a María es no limetangre, no me toques. Y dice Nancy, esto del no me toques es lo menos religioso que nos podemos encontrar probablemente en el Evangelio, ¿no? Porque suena más bien a algo sensual o violento, el no me toques. No me toques que te hago daño. O no me toques que me haces daño, ¿no? Entonces, ¿qué lo convierten específicamente religioso? Porque el cristianismo se apropia de esta expresión que tiene muy poco de religiosa, ¿no? Dice, es curioso porque en el cristianismo en realidad todo es tocable. De hecho, el oc est corpus meum, aquí está mi cuerpo, comed de mi cuerpo y bebed de mi sangre, es que se puede tocar a Dios, nos lo podemos comer y nos lo podemos beber. Y el no limetangre sería esa excepción al tocar, al que no haya nada intocable en la religión del cristianismo. ¿Y qué quiere decir no me toques en esa escena? Dice Nancy, Jesús aparece como una presencia en fuga, claro, está resucitando, estoy pero no estoy. Estoy aquí pero me voy, me voy compadre, ¿no? Estoy ya en otra parte. Es decir, no es una presencia inmóvil, idéntica a sí mismo, no es una identidad que podamos apresar. Y entonces Nancy dice, no quieras tocarme, no quieras retenerme, no quieras apresarme en el ser, en una identidad, yo estoy ya que me voy. No trates de apoderarte de un sentido que se escapa. Y Nancy dice, y esto es lo que pasa en el amor, y esto es lo que pasa en la verdad. Cito, el amor y la verdad, tocan rechazando. Hacen retroceder aquello o aquella a quienes alcanzan. Es por ser inalcanzables por lo que nos tocan y nos hieren. Es el sentido del tacto lo que ordena no tocar. Si amamos, no querrás retener, no querrás tocar, querrás mantener esa distancia, ¿no? Respetar que no es una identidad, que está en fuga, que se está yendo, que es otra cosa, ¿no? Apresar es aglutinar, es colgarle un sanbenito, eres esto. El verdadero movimiento de darse no es entregar una cosa para que sea agarrada, sino permitir la partida. Luego hay versiones de esto, de que el tacto es imposible o el tacto es infinito y es todos los tocares posibles. Versiones en los nuevos materialismos contemporáneos. Por ejemplo, en Karen Barat, ella habla desde la física y dice, ¿qué es el tacto? En un artículo sobre el tocar, dice, en física clásica, tú le preguntas a un físico, ¿qué es el tacto? Y te dice, bueno, pues el tacto lo que no hace es tocar. Cuando tocamos, lo que no hacemos es tocar. En física clásica, el tacto es una interacción electromagnética. Lo que se produce cuando tocamos un vaso y nos lo llevamos a la boca no es contacto, sino repulsión electromagnética. Tenemos electrones, el átomo, que es sobre todo vacío y alrededor del átomo están los electrones y los electrones están cargados negativamente y lo que hacen los electrones de mi mano y los electrones del vaso es repelerse. Y cuando yo noto la dureza del vaso o la suavidad del sofá, lo que estoy notando es distintos grados de fuerza electromagnética, pero no estoy tocando. Los electrones me impiden por su propia condición tocar. Dice, esto es lo que nos cuenta la física clásica. Pero luego vamos a la física cuántica y lo que nos dice es que cada vez que tocamos lo que estamos es tocando todos los mundos posibles y todas las alteridades posibles y cada tacto contiene un mundo diferente en ese tocar. Entonces, volvemos a esta dualidad de el tacto es imposible o el tacto está en todas partes. Ella dice, de hecho, es que la física cuántica lo que nos hace es confrontarnos con un tacto queer. Este tacto está en un tacto que no se deja apresar en la identidad como Nancy, no quiere retenerme. El tacto en la física cuántica es eso, no quiere retenerme. Pero también el tacto puede ser violento. Claro, a alguien que ha sufrido un contacto no consentido, no deseado, una violación, un abuso, que le vengan a decir el tacto no existe, pues es complicado. Entonces, pero va en la misma línea, claro. El tacto en principio es algo activo. Cuando alguien toca está en posición de exploración, pero al mismo tiempo el tacto es algo que nos expone. Expone nuestra vulnerabilidad. Está en la propia palabra de estar tocado. Cuando decimos en esta expresión, es que estoy muy tocada, estoy muy dañada, estoy muy herida, estoy touché, dicen los franceses. El tacto no consentido, el tacto violento, también y quizás aún más, es testigo de una imposibilidad. Ese tacto también es imposible de aprender. Ese tacto también es imposible. Es un tacto que pasa en ese tacto. Incluso en esas escenas de violencia, muchas veces un mecanismo de defensa es dejar de sentir, anularse los sentidos. Un tacto que no ponga en contacto. El tacto violento, ese contacto violento, lo que quiere es retener, lo que quiere es objetificar, lo que quiere es cosificar. Es un tacto que, de nuevo, no es un tacto como planteaban en sí, que se carga el límite, que se carga la separación. Y hay una escena muy bonita. Bueno, de bonita no tiene nada. Es horrible, es que es terrible. No sé por qué he dicho bonita. Hay una escena terrible de la mitología griega, que es la violación de Filomela, que la cuenta una filósofa y psicoanalista francesa, Clotilde de Léguil, en un libro que se llama Ceder no es consentir. Ella vuelve a esa escena de que el que mejor la contó fue Ovidio, en las metamorfosis, Filomela, hermana de Procne, que se había casado con Tereo. Esto parece Lola. Bueno, Procne se casa con Tereo, hija de Pandión, el rey de Atenas. Se casa con Tereo, el Tracio, se va a Tracia, echa mucho de menos a su hermana Filomela y le pide a su marido que le traiga a su hermana Filomela. El marido Tereo va a Atenas, a por Filomela. El padre le dice cuídala como si fuera tu propia hija, por favor, es lo último que tengo, mi última alegría. Y cuando se la está llevando, la Viola. La Viola de manera muy violenta, allí donde nadie puede escucharla, además, la lleva a un establo, me parece. Y Filomela dice, te vas a enterar porque se lo voy a contar a todo el mundo y entonces lo que hace Tereo en ese momento es cortarle la lengua con unas cenazas. Hay algo imposible de contar. En esa escena traumática, en esa escena imposible, lo que el Egil subraya es ese cortar la lengua. Hay algo que no se puede contar. Imposible en este tacto, en este abuso, es imposible de contar. Algo que se vuelve imposible de decir. Es lo que es un trauma, un agujero en el orden del decir. Y entonces Ovidio cuenta, grande es el ingenio del dolor y la desgracia, inspira la astucia, porque la deja ahí encerrada, con la lengua cortada, le cuenta a su mujer que se ha muerto, entonces Filomela trama un plan. Grande es el ingenio del dolor y la desgracia, inspira la astucia. En un telar al estilo de los bárbaros, hábilmente tiende los hilos y en la cadena de color blanco, con los caracteres púrpura que allí teje, denuncia el crimen. Es decir, no puede hablar, pero ¿qué hace crear? El tacto que no existe, que es imposible o que no se puede contar, es justamente la ocasión para crear algo que permita contar de otra manera lo que ha pasado ahí. Ella teje la historia de lo que ha pasado, una historia sin palabras, una historia visual, que envía con una esclava a su hermana, que descubre lo que ha sucedido, rescata a la hermana y bueno, ya el final de la historia es otro. Entonces, la imposibilidad del tacto consentido, este del amor del que hablan en sí, porque nunca termina de tocar, o la imposibilidad del tacto violento, porque lo que hace es justamente lo contrario y acaba no pudiéndose contar, lo que ocurre en este espacio es que como ahí hay algo imposible, es necesario crear. Algo imposible de consumar, algo imposible de contar, al final tenemos que crear algo. Y por eso, a filósofos como Deleuze, el tacto les parece revolucionario, les parece el sentido más revolucionario. Y termino ya con esto. El tacto es imposible, pero gracias a que no existe, se puede construir y crear algo en ese espacio. O sea, se construye y se crea. Gracias a que el tacto no existe, puede crear. Si existe, si nos dice lo que es, pues es que es lo que es y punto, o hay lo que hay. Precisamente porque no existe, es lo que crea mundos, crea seres, crea relaciones. ¿Por qué es revolucionario también? Y ahora voy a lo que dice Deleuze, lo que decíamos antes, prohibido tocar, qué se toca y qué no se toca, las normas del tacto, la distribución de inteligibilidad, de cómo vemos las cosas según se puedan o no se puedan tocar, qué valores le atribuimos a esas cosas. Lo revolucionario muchas veces es suspender o transformar esas normas del tacto, cómo tocar de otro modo, cómo distribuir el valor de lo que se toca o lo que no se toca. Y el tacto es revolucionario porque deshace las identidades y zonifica. Zonifica, esta es una palabra de Nancy. El tacto hace zonas erógenas. El cuerpo no, la zona erógena no existe, no preexiste al tacto, sino que es el resultado de la caricia. No hay una identidad en el cuerpo que el tacto venga simplemente a constatar, sino que el tacto crea esa identidad. Aquí hay una zona erógena, aquí hay una sensibilidad, aquí hay una identidad, aquí hay un sujeto que es lo que es como resultado de ese tacto. Es decir, deshace las identidades y zonifica de otra manera. Deshace las identidades, cuestiona los binarios, el adentro afuera, yo otro, acción-reacción, activo-pasivo. Y es que el tacto es reversible, nos decía Merleau-Ponty, no podemos tocar sin ser tocados. Incluso cuando nos tocamos a nosotros mismos, tocamos y somos tocados, y sentimos la alteridad, la extrañeza de esa mano. Podemos ver sin ser vistos, pero no podemos tocar sin ser tocados. ¿Y por qué dice Deleuze y Guattari que el tacto es revolucionario? Ellos hablan de dos tipos de espacios, los espacios estriados, que serían estrías, están marcados, hay un espacio como un mapa, sabemos dónde están las cosas, está todo bien distribuido, hay caminos ya trazados. Y luego habría lo que llaman espacios lisos, donde hay variaciones continuas, los caminos se hacen y se deshacen, hay relaciones constantes que mueven los elementos de ese espacio, y no hay un mapa dado de antemano. El mapa se va trazando según transitamos por ese espacio. El ejemplo que ponen es el desierto de arena o de hielo. Eso sería un espacio liso. Es un espacio, dirán, háptico, táctil. Es decir, el tacto en este espacio háptico justamente es lo que deshace las identidades, lo que tienen estos espacios lisos es que son cuestionamiento del modo de distribuir los espacios, cuestionamiento de los caminos que se han trazado, cuestionamiento de las ordenaciones de los cuerpos. El espacio liso pone todo eso en suspenso y tenemos variación continua. Y eso, dice Deleuze, eso es táctil. En el desierto no se ve, qué visión de lejos, en el desierto no se ve nada. Lo que tenemos es visión de cerca. Y ahí nos va recuperando esta melancolía de Lesiana por el tacto. Nos va recuperando ese tocar, esa visión próxima, ese ver de cerca. Tocar a alguien sagrado, tocar a alguien enfermo, es deshacer las categorías, deshacer las etiquetas, las identificaciones que petrifican a ese alguien, deshacer esos espacios estriados, esas estrías sobre los cuerpos y convertirlos en espacio liso. Y ya termino con esto. Hay algunas propuestas muy interesantes para pensar, convertir el pensamiento no tanto en teoría, estoy pensando en Saba Ahmed o María Plus de la Bella Casa, que también hemos hablado de ella, la propia Haraway, de pensar no como contemplación, no como teoría, sino como algo que se hace desde la piel, que pensamos desde el cuerpo, pensamos desde la piel. Como algo afectivo también, cuando algo nos toca, eso es algo afectivo, un pensamiento que no se separa de lo afectivo, asépticamente. Claro, y este proyecto de Sara Ahmed, lo llama dermografía, una dermografía, este pensar desde la piel, otro modo de pensar desde la piel, es importante no romantizar el tacto, ni pensar en el tacto como un tacto puro, perdido, que vendríamos a recuperar con un gran esfuerzo, ni tampoco se trata de reivindicar el tacto como una aprensión transparente del mundo, esto que decía yo antes, el tacto es el sentido que no nos engaña, bueno, no está claro. Sino más bien de entender el tacto como una interfaz, como interconexión, como interrelación, como puesta de manifiesto de esa condición relacional que tenemos los cuerpos. Se trataría también, en segundo lugar, de entender cómo se distribuye el tacto, qué se puede tocar, qué no se puede tocar, qué distribuye, cómo distribuye a los cuerpos, cómo les da valor, cómo normativiza lo que se puede y lo que no se puede. Y en tercer lugar, de explorar qué posibilidades abre, cómo es algo imposible, qué se puede hacer allí donde no pasa nada, en principio, donde parece que lo que pasa no termina de pasar. Qué se puede hacer, qué puede cambiar, qué otros mundos puede hacer ese tacto. Cuando tocamos, creamos un mundo, pero ese tocar nos crea a nosotros mismos también. Esa relación inventa el mundo y nos inventa a nosotros también. Y eso es lo que proponen estas voces con la idea de pensar desde la piel, pensar desde el tacto. Bueno, yo me paro aquí y empezamos a lo divertido. Bueno, pues muchas gracias. Ha sido muy divertido. Muchas gracias, Emma. Curiosamente, empezamos Mundos por Venir con un diálogo con David Lapujat y David Lapujat ha hecho una nueva edición crítica de los cursos de Deleuze sobre cine. Se ha publicado en francés. En castellano es un libro buenísimo. Está publicado por Cactus, pero habrá que ver también esa edición crítica. Entonces, ahora, Imar y Jaime, cuando queráis, por donde queráis. ¿Cuántas cosas, cuántas invitaciones en lo que has contado y cuántas resonancias en lo que vamos a hacer? Bueno, por empezar, así como un poco algo, de repente la historia, ¿no? Este recorrido que has hecho, que has planteado desde los egipcios hasta nuestros días y la cuestión de la melancolía y de cómo el relato histórico al uso lineal desde el principio hasta nuestros días, pues nos condena un poco a cierta melancolía. Entonces, algo que está presente así rondando todo este proceso del touching y todo lo que ha venido asociado es esta idea de que nuestros cuerpos, o sea, que realmente nuestros cuerpos ponen en cuestión el relato lineal de la historia y que nuestras células saben, lo conocen todo, en nuestras células está, o sea, nuestros cuerpos saben, saben de Egipto y es curioso que empezaras con Egipto porque, bueno, es curioso, no es interesante porque Egipto sigue estando ahí, sigue siendo una cuestión, sigue siendo una cuestión contemporánea de alguna manera, ¿no? y hablabas de las pirámides y el número de las pirámides y todo el asunto de esa cosa, esa cosa que ha pervivido casi después de 5.000 años que están ahí y Gombrich en su historia del arte comienza el capítulo de Egipto diciendo, ¿pero esto qué es? ¿Qué es esta montaña? y realmente hay algo que se escapa a nuestro conocimiento contemporáneo pero si uno va a Riegel y a la experiencia y se pregunta ¿qué experiencia? ¿qué experiencia? pues una pirámide es una montaña de piedras no deja de ser mucho, mucho, mucho peso pues muchísimo el otro día miraba y era como se había calculado que eran como 6.500 toneladas puestas en un sitio y realmente es una experiencia del peso y el peso para nosotros para comenzar nuestra práctica es esencial o sea, un poco comentándole la plana a Descartes jugamos con esto y decimos peso, luego existo o sea, el principio de la existencia es esa experiencia a la que nos remite lo egipcio y esa bueno, no sé pues esa necesidad bueno, esa necesidad no, esa expresión del peso que es todo el arte egipcio o sea, es verdad el contorno y es verdad el que no haya un atrás el que no haya un fondo pero para mí sobre todo Egipto es eso son esas figuras que intentan trascender el tiempo que intentan proyectarse que en realidad es lo que hacen proyectarse hasta nuestros días con imágenes del cuerpo muy pesadas o sea esa trascendencia de la expresión de es más que nada aún estoy aquí como si acabo de caer literal acabo de caer ¡pum! tengo un cuerpo ¡pum! tengo esta solidez y esta presencia y eso es lo que se proyecta en el tiempo hasta nuestros días porque Ramsés II en el templo de Abusimbel sigue estando ahí para nosotros y y entonces claro pues esta cosa ¿no? de de cómo superar el tiempo lineal pues superar también esa melancolía la que nos condena de bueno esto es un tiempo pasado hemos perdido el tacto y a lo mejor ¿y si? ¿y si nos atreviéramos a creer que no lo hemos perdido? simplemente hemos perdido esa conciencia pero en nuestro en nuestra carne está esa experiencia ¿y qué pasa entre esos cinco esos hace cinco mil años que donde ponemos normalmente el inicio mítico de la historia occidental ¿no? en Egipto ¿qué pasa? si realmente nos atrevemos a entender a tratarlo como como una cuestión contemporánea que nos afecta que nos afecta a nosotros claro entre medias hay miles de cosas pasan muchas muchísimas cosas y claro esa pérdida del tacto bueno yo me estoy enrollando mogollón claro esa pérdida del tacto hay otro hay claro están los griegos pero también está la perspectiva también está ese siglo XV y esa y esa reinvención de la profundidad ¿no? y no deja de ser como vamos no sé también podemos entender la perspectiva como un como una manera de superar esa distancia no es superarla no es superarla porque realmente es un régimen óptico y requiere que los cuerpos estén separados y que haya distancia pero el punto de fuga no deja de ser una promesa de penetración y de entrada de cruce de límites que no se cruzan claro la escena simétrica a Magdalena diciéndole volviéndose loca diciendo me voy a metir a agarrarlo a agarrar a mi amado y el otro diciéndole no me agarres no me agarres que todavía estoy entre dos mundos la escena paralela es Tomás diciendo que claro Magdalena luego después se va corriendo a los apóstoles y les dice oye que ha resucitado que está vivo y Tomás le dice no me lo creo si no lo veo no lo creo y claro la escena simétrica a Magdalena es Tomás que se le aparece Cristo y le dice que tú que no te lo crees trae para acá le agarra el brazo le agarra la mano y se la mete la llaga y ahí es cuando cuando cree en esa recuperación del tacto entonces claro si se pierde pero hasta está latente y ahí y si miráramos con atención seguramente en la historia encontraríamos puntos de resistencia del de sí del tacto en en la experiencia en nuestra experiencia y acabar con Deleuze o sea llegar hasta o sea desde los egipcios hasta Deleuze como así como punto de como punto de llegada diciendo el tacto es el sentido revolucionario claro un pedazo de maricón es el que lo va a decir eso que él claro es decir Deleuze sabe conoce los los cuartos oscuros conoce un tacto desjerarquizado conoce prácticas que forman parte de la cultura marica que que mantienen latente ese cultivo del del tacto ¿no? Deleuze seguro yo creo bueno Fucoidres también Deleuze bueno 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 estas cuestiones y claro acabar con el con el espacio liso es nuestro suelo o sea es nuestro tatami o sea el espacio liso del que está hablando es el tatami de touching community con todo el morro hago esa conexión pero pero lo reconozco claro se reconoce ahí bueno pues me enrolla muchísimo no 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 justamente este cuadrado azul del tatami como espacio continuo en realidad también es el el azul de la película Blue de Derek Jarman que hace una continuidad la imagen es toda la película un azul no hay imagen es es una continuidad donde tú proyectas todo lo que vas escuchando muy bien a ver como digo yo ahora es que claro mis referentes obviamente vienen más desde el mundo de la danza y había muchos de los aspectos que ibas nombrando que me llevaban mucho a a a toda como digamos la teoría del contact improvisation como esta práctica una práctica postmoderna que aparece se empieza a desarrollar en los 70 en Estados Unidos y que lo que hablábamos antes como que rompe la la inmunidad y genera una comunidad si históricamente la danza tanto clásico como moderna era una danza vertical y y y aislada o individual él propone una una danza donde se se improvisa siempre en contacto con otro cuerpo lo cual también implica un compartir un centro de gravedad ya hay un soltar la individualidad para para estar en comunidad ¿no? y y también rompe una frontalidad y una individualidad y produce un espacio tridimensional en nuestro caso ya nos vamos a un espacio horizontal que también es una manera de romper aún más barreras y hablamos nosotros de que el touching improvisation es una práctica radicalmente inclusiva porque es una práctica horizontal y no hay cuerpos que no puedan vincularse ¿no? el tacto es un sentido que está ni lo puedes apagar es tridimensional nos envuelve y también igual ese tacto primario que igual jamás volvemos a tener es el parto es seguramente el tacto más radical que tenemos y que en nuestro caso no porque siempre hay alguien recogiéndonos pero en los animales le espera una caída después de ese tacto radical salido del líquido amniótico patapú y le espera el efecto de la gravedad y el impacto con el suelo si exacto y estos los cuadernos sobre tocar están dedicados a nuestras madres porque realmente el cuerpo que nos pares es el que nos inicia en el tacto aparte el líquido amniótico cuando el nacer es pasar por el canal es salir y es roce de todo el cuerpo y eso es bueno también bueno eso que estos los cuadernos del tocar están dedicados a nuestras dos madres que son las que nos iniciaron en esto realmente exacto sí sí bueno no sé como hilando cosas no sé si igual tendría que explicar un poco qué es este proyecto porque igual estamos hablando igual lo conocéis no sé pero hago así un resumito a ver pues en 2015 yo empiezo me hago la pregunta de cuál ha sido el impacto de la epidemia del VIH-Sida en el contexto de la danza en España y Latinoamérica a partir de una como una anécdota una situación donde yo me doy cuenta que habiendo nacido en el 82 no soy consciente del impacto de la epidemia y en cambio hablando con colegas de una generación superior a la mía de bailarines y coreógrafos a la que les preguntas empiezan a aparecer nombres que no forman parte de la historia de la danza digamos ni de mis referentes ni de las generaciones que tendría que yo estar como mirando pero empiezan a salir muchos nombres y entonces me pregunto cómo puede ser que esta historia no esté presente ¿no? cómo dónde están estos nombres quiénes quiénes fueron estas personas y qué hicieron ¿no? y ahí empiezo a investigar a hacer muchas entrevistas a testimonios o supervivientes de la epidemia en España y en algunos países de Latinoamérica y voy rescatando digamos las anécdotas los nombres de algún modo también como haciendo o escribiendo una nueva historia de la danza situada y relacionada con las personas que murieron a consecuencia del SIDA y preguntándome también cómo sería la danza hoy en día si esas personas estuvieran vivas que justo en la primera entrevista que hice que fue a una enfermera del Hospital Clínic de Barcelona para entender qué era eso del VIH y el SIDA también con miedo a decirlo mal ¿no? porque realmente hay mucho desconocimiento y hay mucho mucho se escucha como un algo raro ¿no? hay desconocimiento y hay como mucha mentira repetida que al final te la crees son muchas medias verdades ¿no? y le planteé esta cuestión de que me preguntaba cómo sería la danza si hoy en día esta gente estuviera viva y me dijo me la giro y me dijo es que en realidad la danza hoy en día es como es porque esta gente murió o sea es también un resultado lo que tú estás viviendo o lo que está pasando ¿no? de las entrevistas yo empecé a escribir cartas a los bailarines que murieron siempre en toda entrevista había un muerto especial quizás había sido su pareja quizás había sido un compañero de la compañía alguien con quien estudió y en un momento de la investigación me llega un texto que me envía Imara Riola que es un comisario investigador que justo estaba escribiendo su tesis doctoral sobre artistas y sida un paraguas así muy amplio y me comparte esta conferencia que es una conferencia que imparte John Greenberg un miembro de Act Up Nueva York que es invitado en 1992 a ir a Artelecu en San Sebastián por Pepe Espaliu en un seminario que estaba montando Espaliu alrededor de estas cuestiones de donde nace el carring y esta conferencia pues se oye guardado en el desván de un amigo no sé qué me llega transcrita y Greenberg habla todo el rato Sí, mejor ya no hay avenida en esta conferencia Greenberg habla de de la importancia de su experiencia conviviendo con el virus de lo que el virus hace que es bajar la barrera de la inmunidad y por lo tanto pues da entrada a enfermedades oportunistas que son las que realmente causan la muerte y hace como alguna analogía con las revueltas en Los Ángeles entre la comunidad afrodescendiente y la comunidad blanca y él propone que tenemos que aprender a bajar barreras y aprender a convivir con el otro o lo otro en ese momento cuando hace esta analogía inmediatamente me viene a la cabeza el contact improvisation y también porque en esa época el tacto empezaba a ser igual que lo que vivimos durante el COVID como no tocar por miedo al contagio a la vez que se estaba expandiendo este virus mundialmente y se estaba expandiendo todo ese miedo y el miedo al tacto y al contacto con el otro o lo otro se estaba paralelamente expandiendo como si fuera un virus esta práctica del contact improvisation en todas las comunidades de danza en todo el mundo puedes encontrar comunidades de contact aquí en Pekín en Ohio y me parecía muy curioso como una práctica que producía a comunidades de contacto o de exploración táctil a la par que estaba produciendo todo este miedo al tacto y al contacto por culpa del virus luego yo en el libro especulo otras coincidencias pero ya es como especulación ficción pero me pareció muy curioso el paralelismo temporal también y entonces empezamos a preguntarnos sobre esta cuestión del tacto de la piel la piel como frontera en el caso del virus que la piel informa de lo que está pasando dentro hacia afuera mediante el sarcoma de Kaposi y en el contacto en el contact improvisation va al revés es la piel como que te informa de fuera hacia adentro para tomar decisiones ¿no? Paxton Steve Paxton que fue como el liderador digamos de esta práctica hablaba mucho de que la piel va más rápido que la cabeza es la piel quien toma la decisión del siguiente movimiento no es racionalmente que tú piensas uy me estoy a punto de caer voy a poner la mano así evito la caída ya te has pegado la hostia es el cuerpo a través de la piel que está inteligentemente pensando ¿no? hablabas tú del pensar desde la piel también me ha venido Yohani Palasma el que tiene el libro este de los ojos en la piel de cómo piensa es un arquitecto y piensa como los edificios también como cuerpos y la manita de entrada de una puerta es como darle la mano al edificio ¿no? como también como una metáfora muy bonita ¿qué más? me he perdido o sea que realmente o sea que lo que pasa con el contact es que es contemporáneo de toda la crisis del VIH y SIDA y entonces mientras que se por un lado se está expandiendo la práctica del contact por todo el mundo en el ámbito de la danza está pasando todo el rechazo a las personas infectadas y no tocar a eso y entonces también había ahí un paralelismo que estableció una tensión y que a la que nosotros queríamos responder o sea por eso el contact no nos servía hubo un momento en el que el contact era un poco un fraude y por eso en vez de contacto utilizamos la palabra tacto o sea por eso decimos touching improvisation no decimos contact improvisation porque el tacto o sea en el contacto del contact hay algo siempre con con la idea como sí con la idea formalista del movimiento y como que el movimiento es algo es una esencia en sí misma que no tiene que ver con los cuerpos y nosotros decimos no es que de aquí de lo que va es de tocarse no de entrar en contacto no va solo de perder el centro de gravedad y compartirlo con otros cuerpos esto va de una disolución de esa incertidumbre que de la que hablabas tú que produce el tacto no toco soy tocado nosotros en el taller hay una parte importante de intentar evitar esa condena binaria y la dicotomía toco soy tocado y hablamos de ofrenda o sea el tacto es algo que se ofrece o no ofrece o el toque o el cuerpo o el volumen o el cuerpo pero siempre estás ofreciendo no estás no hay solo una una experiencia de pues eso sí de contacto de cuerpos que entran en contacto hay algo más y bueno por eso el contacto fue una puerta de entrada pero enseguida también fue una puerta de crisis o sea esto que es también porque el contacto tiene como bastante como objetivo el ponerse en contacto para producir forma para producir movimiento y en nuestro caso la exploración táctil produce formas y produce movimiento pero como consecuencia del deseo de explorar táctilmente o explorar la cuestión física del tacto pero no estamos en la cuestión virtuosa o acrobática que sí que tiene el contact improvisation ¿no? Claro y en la obra en concreto en relación con todos los muertos también esta conciencia en lo que pasaba en el tacto o sea un poco el propósito de la obra era hacer como un monumento viviente a todos esos cuerpos lo que queríamos era dirigirnos a los cuerpos desaparecidos y en algún por alguna cuestión así como sí de planteamiento poético lo que decíamos es que en el roce aparecen esos cuerpos desaparecidos o sea que de alguna manera en la práctica estás conectándote con todos esos cuerpos que te han precedido porque de alguna manera somos herederos suyos y y hay algo en el tacto que también pues es lo que hablábamos antes que también pone en cuestión la memoria o sea que pone en cuestión la melancolía perdón la melancolía la melancolía de la historia clásica o de la historia luso que a lo mejor los podemos hacer presentes que a lo mejor los podemos invocar y en nuestros cuerpos honrarles en esta transición o sea de una forma efímera y vamos a de todo desaparecer pero en este compromiso con los efímeros donde van a aparecer la honra y el monumento y la práctica como también una práctica de disolución de los límites o sea también es una práctica muy liminal en ese sentido como pero de algo que aparece mucho que es un cuerpo de cuerpos donde no sabes dónde acaba tu cuerpo y dónde empieza el del otro donde entras en una disolución de los límites y de y de ti mismo como subjetividad o como identidad no se pueda no es agarrable no pillas cosas pero no las acabas de entender cuando estás dentro de la práctica también es una práctica que trabajamos o intentamos trabajar mucho en la oscuridad precisamente para eliminar esta tentación de la de la visión que enseguida define ¿no? y identifica y también construye un deseo cuando estás en la oscuridad que esto obviamente es aprendizaje de los cuartos oscuros del mariconeo que es te relacionas por deseo táctil no te relacionas por no hay un flirteo visual que bueno estás no no es que piel más guay igual si se encendieran las luces no es la persona que igual está en tu mente desear o no sé la imagen que tú te has construido que es lo que te produce deseo pero en lo táctil sí que aparece otra jerarquía y eso también es algo muy interesante de explorar de poner el cuerpo en ese lugar donde la piel te produce una continuidad y es que realmente la piel es una continuidad si lo pensamos el dentro y el fuera o sea la piel de la boca y el interior de la boca y de los labios y de la cara no hay una cremallera no hay una costura es una continuidad y la misma piel de las manos es la piel seguramente de los órganos que va para dentro y para afuera y esta continuidad es bastante curiosa es un tejido que no tiene costuras y que es una cosa bastante particular ¿no? es una rareza bastante singular y cuando esto lo pones en contacto con otros cuerpos que tienen más pieles incluso en todos los el suelo el aire de repente se disuelven muchos límites y ahí aparecen pues otros igual ¿no? utilizando el título del seminario como otros mundos por venir o otros mundos a experimentar que no son los los de los de occidente digamos ¿no? y que todo esto para nosotros como tiene valor en tanto que también es una herencia que proviene de la crisis del SIDA o sea no es no es una movida filosófica que nos ha venido no, no es que lo hemos aprendido justamente a consecuencia de todo lo que pasó en los años 70 80 90 con la crisis del SIDA cómo se gestionó y toda la herencia que ha dejado esta crisis ¿no? que entenderlo esto me acuerdo cuando estábamos en el proceso de creación Jaime una noche lo soltó así como una muerte deja una herencia a veces una deuda a veces una casa a veces un saber y cuál es esa herencia que han dejado todas esas muertes y las estamos de algún modo encarnando a la que subimos al tatami ¿no? como y es el resultado como dar valor a la herencia que han dado esas muertes que han dejado ir unos recursos y igual los estamos poniendo en valor y cuando pasó toda la epidemia del COVID lo que nos sorprendió más es que esa herencia no se puso en valor ni siquiera se nombró cuando había ahí una de recursos que nos hubieran ayudado a hacer la vida muchísimo más fácil y ni siquiera se nombró ¿no? o se miró en plan ¿y qué pasó allí? ¿qué pudimos aprender de esa epidemia? no, no esa epidemia no formaba parte de... porque no afectaba a todos los cuerpos aparentemente ¿no? Yo como ha salido de la colación Foucault Foucault murió de sida ¿sabéis? y Foucault es el que conocía bien los cuartos oscuros están en San Francisco sobre todo etcétera ¿no? me parece que podría ya que Emma sabe mucho de filosofía me queda el clivaje entre Derrida y Nancy el tacto imposible y Deleuze el tacto revolucionario ¿no? yo siempre recuerdo una frase de Foucault que es la tradición occidental nos ha enseñado en que tenemos un cuerpo somos como un alma encerrada en un cuerpo y Foucault dice no, somos un cuerpo encerrado en un alma es el alma lo que nos ha sido construida y nuestro cuerpo está encerrado entonces yo quería saber ¿qué posición tendría Foucault entre Deleuze la disputa Deleuze el tacto revolucionario y el tacto imposible de Derrida Foucault ¿qué crees tú? ¿qué piensas que él? ¿qué posición estaría en este del tacto? me la puedo inventar sí, sí me la puedo inventar porque así a bote pronto o sea, tiene el último volumen de historia de la sexualidad este que se ha publicado sobre la carne sí, pero por inventármelo me parece muy interesante todo lo que todo lo que estáis planteando aquí justamente estaba pensando en el último Foucault en el de las técnicas de del sí el que dice hay dos técnicas las técnicas de control de otros cuerpos de dominación y las técnicas del sí o sea ¿qué hacemos con aquello que han hecho de nosotros? nos han construido de aquella manera las técnicas de control por las cuales nos vestimos de una manera nos comportamos de una manera realizamos nuestro género de una manera por decirlo con Butler pero luego ¿qué hacemos con todo eso que han hecho de nosotros? Foucault en el último momento en el cuidado de sí este interés por la libertad que está muy ligado a San Francisco a toda la experiencia de esta cultura marica claro sí, sí pero más allá esto del entorno queer LGTB así en grande el barrio de Castro en San Francisco y entonces empieza a poner en valor lo que puede hacer el sujeto para transformarse a sí mismo lo que él llama el conjunto de técnicas prácticas y ejercicios que puede poner en marcha el sujeto para transformarse a sí mismo yo creo que que entraría por ahí en el tacto que el tanto sería una práctica sería una técnica no es una teoría todos hablan de las movidas filosóficas y es eso yo creo que él entraría por ahí tú has mencionado también que entraba por ahí que no sería pues una reflexión que yo creo que tampoco lo es en Nancy que es una persona pues que ha tenido muchos padecimientos corporales y que el tacto es una experiencia encarnada no se le ocurre así a nadie se le ocurre en abstracto pero yo creo que en Foucault por lo menos en el último Foucault entendería el táctico como una posibilidad como una práctica de sí como una técnica de transformación claro yo creo que también de Foucault o sea es que facilita mucho el camino al desmontarla al intentar hacer esta arqueología de la episteme clásica y del sujeto clásico y vincularlo con el ojo o sea las palabras y las cosas empiezan con las meninas empieza con la perspectiva esta tecnología y simplemente al exponerla ya no se ha hecho todo el trabajo casi ya es que ya todo lo demás pues sí esto es como que más fácil también esto que dice él de la invisibilidad del espacio de invisibilidad que se despliega delante de las meninas a mí también me lleva a los espacios oscuros de alguna manera y a los lugares en los que no están sometidos o que se abstraen que de alguna manera sí no están sometidos al control visual esos espacios de error o de descontrol bueno no sé por llevarlo por la historia del arte que es lo nuestro bueno ¿alguien le gustaría plantear algo? hacer alguna pregunta una aportación si no le va a tocar a Tatiana porque no pues justo pensaba que a veces eso Tatiana yo lo hemos comentado mucho cuando nuestros referentes son siempre como estos filósofos que nunca sabemos si tenían como alguna afición de bricolaje o de jardinería o de pringarse las manos ¿no? de entrar en contacto de verdad con lo que les rodea y que siempre tienen como esta cosa abstracta a través de la que construyen conceptos y como seguramente esa experiencia del conocimiento sería como muy diversa si no fueran precisamente como esos hombres que igual no friegan o no tocan las cosas ¿no? o no han parido desde luego no han dado el pecho y pensaba un poco con estas referencias que vas dando que ibais dando como sí que hay ciertas verdades que creo que siguen muy presentes táctilmente ¿no? pensaba como cuando alguien se muere sabemos si hace mucho o poco tiempo por el calor o sabemos si alguien está con vida o no porque le tomamos el pulso ¿no? creo que efectivamente todo el adorno conceptual de conocimiento ¿no? hacia donde solemos tender en esta cultura occidental es precisamente a ese abstraer al pensamiento de la realidad de las cosas pero pero en el fondo creo que eso es un ámbito que sigue siendo estrecho ¿no? aquí pues en Bellas Artes en la Academia en tal pero que luego sí que sigue habiendo un conocimiento muy práctico de esto está caliente o frío o va a llover porque me duele a mí aquí ¿no? que es como el máximo del tacto o de o me huelo que las cosas ¿no? la intuición es muy de oler entonces pensaba a veces como en esa barrera de hacia dónde nos ha conducido el pensamiento académico y la resistencia bueno esa contrarresistencia que sigue habiendo en el conocimiento cotidiano que sí que es muy muy táctil y que te hace todo el rato referencia a a esa interdependencia en la que el suelo te sujeta del inframundo ¿no? y como efectivamente todas estas nuevas amigas que tenemos filosofando son las que nos hablan pues de una cosa mucho más situada presente corporal y táctil que no tiene que ver con esos hombres que no tocaban y que cuando hablaban del tacto era un poco como hasta incómodo porque tenían ese puntito viejo verde que dices hagan ven cállate ¿no? habla de tus cosas y del cualquiera pero te pones a hablar de la ninfa y se me aprieta así un poco tu tu guardería y no sé si si precisamente The Touching Community y todas las técnicas de contacto con la danza tienen que ver precisamente con esa ese aspecto como muy femenino que seguimos manteniendo en la danza y no me refiero a que haya más mujeres o más maricas sino que tiene una manera de conocerse a sí misma y generar conocimiento que es muy táctil ¿no? y como hay veces que parece todavía como esa batalla ¿no? entre ese conocimiento abstracto de filósofos total y luego esa otra cosa mucho más presente de que de que sigues tocando y sigues manteniendo una cosa muy arraigada en lo material y en cómo son las cosas en tu primer contacto con ellas casi epidérmico y venía a decir esto por toda la batidora ¿no? en la que nos habéis metido preciosa de cómo hemos perdido una cosa cuando en el fondo no sé si está perdida o solo desconectada del conocimiento más normativo académico actual ¿no? iba a hacer una pregunta y no la tengo me hacías pensar y eso me he pensado que el contact improvisation es una práctica bastante heterosexual y heterosexual de hecho el el inicio la primera práctica que se inventa Steve Paxton que aún no lo llama contact improvisation donde está empezando a investigar cómo en realidad él quería investigar cómo volar y lo primero que tenía que investigar era aprender a caer ¿no? porque sabía que de la caída vendría hay de volar seguramente vendría el fracaso y la caída y la primera investigación que hace es en la Universidad de Ohio con un grupo de 10 estudiantes hombres de del gimnasio de deporte no sé cómo decirlo ahora atletas y es si lo buscáis en Youtube se llama Magnesium ese primer como embrión de lo que es el contact improvisation y es una cosa muy muy hetero muy de tíos tirándose o sea es un poco pogo es una cosa una práctica bastante peculiar y también como como que nos alejábamos bueno luego están todas las jams de contact son en el ámbito de la danza es multisabido que son espacios bastante o lugares donde se producen situaciones un poco incómodas especialmente para las mujeres de tacto no consentido ¿no? heteros que van así como muy hippies y muy feministas que aprovechan estos contextos para meter mano y es así o sea muchas en muchas jams se producen situaciones muy incómodas y en cambio queríamos justamente separarnos de esto como no es un contacto que parece como algo casi estéril como no no aquí vamos a tocar vamos a ver cómo hacer esto para que sea un espacio seguro y agradable de exploración táctil pero lo que queremos es tocar no es esta cosa casi aséptica estoy en contacto contigo pero no no me involucro o no hay esa voluntad de cruzar ese límite comparto el centro de gravedad comparto el peso pero no 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 profundizo en ese tacto ¿no? que parece que es un tacto únicamente relegado en la intimidad de la pareja cuando se 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 folla ¿no? como que es el único momento donde realmente nos permitimos una exploración táctil y aún así seguramente no le ponemos ese filtro de exploración ¿no? de estar en la curiosidad del roce del tacto de las diferentes temperaturas humedades presiones texturas no sé me ha venido ¿te ha venido la pregunta ya? no pero que sí que es verdad que yo creo que sí que hay algo del mundo académico que se pone que mira desde fuera y desde lejos y que no se pringa que no se pringa pero yo creo que en este tiempo que estamos viviendo las voces y las grietas son o sea llegan mucho más fácil y sobre todo pues eso que decía antes que a lo mejor viene de experiencias que seguramente no yo estoy seguro que viene de experiencias más antiguas y aunque esté por arriba esta forma de comunicarnos académica la referencia lo tatatata por otro lado eso hace aguas y ya sabemos por dónde hace aguas y por dónde podemos pillar otra información que complementa eso ¿no? de alguna manera y bueno no sé la información la pillaremos a través de inteligencia artificial por chat GPT o ahora que Google la pone también que es el paradigma de la inteligencia separada bueno una pseudo inteligencia de la separación radical de lo corporal de lo corporal donde puede haber una inteligencia sin cuerpo esa es la que nos digamos el paradigma ya radical de esa separación claro claro hasta que nos atrevamos a darnos cuenta de que nuestros cuerpos contienen todo el conocimiento posible o sea que esta fantasía de que bueno hay una entidad un chat una inteligencia artificial fuera de ti pero si el problema es que ya no es es que todo lo que todo lo que te puede decir chat GPT está en tus células el problema es que ya lo que está en juego no es el conocimiento es la eficiencia y es la productividad claro creo que por aquí alguien si quería volver un poco a esta pregunta donde empieza todo este cambio al mundo visual y acústico creo que también es y no sé yo veo todo eso del platonismo y creo que también tiene que ver con la con la palabra que la palabra no no las palabras para el tacto no se han desenvolupado tanto si desarrollado ah ah perdón y yo creo que como hay como una contracultura del tacto a lo largo que obviamente no pasa por esas palabras y esa tendencia más platonista y creo que justo porque también se ha hablado de Derida que quiere justo acabar con esta metafísica creo que es una manera de y entonces el tacto claro en la metafísica no tiene mucho sentido no no cabe porque es justo lo que donde terminan las palabras porque la cultura yo creo que es más bien la ilustración que pone otro punto en el en el ojo y en la contracultura del sensualismo de Rousseau y todo eso entonces también pienso que es importante mirar otras culturas que no siempre la filosofía occidental porque obviamente hay todo este también movimiento poscolonial de ya no hablar de mentes solo pensantes sino también sintientes y creo que también para ir al contact que me parece justo en este contexto no sé yo he escuchado el mito de incluso había un movimiento de reivindicar el contact para luchar contra el miedo a la sida no sé si es un mito pero no me parece tanta casualidad quizás es una idea pero de otra manera es también justo el tacto es evitar lo que parece decir Nancy que no conozco tanto que habla de lo que has dicho de lo liminal yo creo que justo el tacto pone fin a las distancias cuando el ojo necesita distancia porque si no no ves nada y el oído puede permitir cercanía pero también es algo más lejos y el lo sensual puede también envolver justo que otros sentidos aparte del gusto no pueden hacer y el tacto me parece como un compromiso occidental para decir mantenemos las distancias no nos penetramos porque esto no es posible para decir Nancy que yo he pensado es que cuando pongo mi mano en agua pues estoy envolviendo completamente y has hablado de Haraway pues donde están estos límites es que justo pone en cuestión que la piel es nuestro límite entonces sí no sé tenemos que hacer un cambio de chip un poco fuera de todos estos creo platonismo y me corregirás pero que no que hay otras maneras de entender el mundo eso no sé sí yo creo que en la cultura popular que también entre muchas comillas nombrado entre muchas comillas hay una experiencia sostenida a lo largo del tiempo en ámbitos que se escapan de esa hegemonía platónica y esa forma de pensar y que basta con que miremos las tradiciones o sea no las tradiciones las fiestas a lo mejor esto es una cosa muy particular mía pero yo creo que en las fiestas hay muchas claves para deconstruir o o ver ese ese mundo que puede existir o que existe al margen de esa hegemonía platónica de las ideas y de la abstracción y sobre todo de ver las cosas desde lejos y desde fuera como si no te afectaran como si no fueras parte de lo que estás observando y es que si uno y encima en este país que pasa la fiesta o sea que la fiesta el otro día me estaba leyendo un libro de ay no os voy a decir no me acuerdo del autor el título es la rebelión fiestera es un estudioso cubano que vino a España en los 70 y que empezó a estudiar fiestas desde un punto de vista antropológico hasta la fecha ha identificado 13.000 fiestas activas ahora mismo en el Estado Español y las ha ido estudiando y yo creo que en esos contextos pasan muchas cosas pasan muchas cosas que ponen en cuestión todo o sea no sé situaciones de contacto situaciones de contacto extremo no sé así como pienso en una traca por traerlo aquí pienso en la pólvora y no dejas una experiencia táctil es una experiencia acústica convertida en un golpe que te da o sea una vibración que te lleva al cuerpo devociones fiestas relacionadas con devociones ahí hay una cultura acumulada que bueno que yo creo que son salidas aunque parezcan cosas viejas de alguna manera yo creo que hay el germen de un futuro creo a lo mejor es mi movida pero todo un archivo táctil aquí en porque hablas de la traca Valencia hay una cosa que se llama la mascletá que es tirar una gran sobredosis a mediodía a las dos de la tarde y todo el mundo está tocándose apretujado alrededor teniendo efectivamente una experiencia muy táctil porque el sonido es tal que te vibra todo el cuerpo claro y esa vibración única que da el petardazo une todos los cuerpos todos los cuerpos están vibrando en ese petardazo y dices ay sí qué burro pero no mira que esto está estableciendo otras posibilidades y lo conocemos que no lo tiene que explicar nadie o sea es que no sabemos perfectamente lo que es y piensas en las procesiones y lo que pasa lo que pasa con los cuerpos no sé que ve en la tele que lo he echado todo el rato el rocío cómo saltan la verja del rocío para sacar la virgen y ves todo lo que está pasando ahí él mete mano o sea porque eso es un refriego o sea y hay refriego a full a full a full o sea mucho más de lo que hacemos nosotros que nosotros en nuestro contexto burgués del teatro burgués que pues que tiene su código y es todo como pero es que los cuerpos reales que viven en el mundo tienen muchas experiencias para para poner en cuestión esa distancia o ese el tacto no existe y luego están las filósofas listas y está Chantal Mayar que también nos acompaña mucho en el taller nos acompaña mucho con esta hay un pasaje contra el arte que está hablando del arte indio y toda esta cosa y dice esta frase donde empiezo yo y donde acabas tú cuando me agarras la mano donde empiezo yo y donde acabas tú cuando escuchas mi voz y tu cuerpo genera imágenes estoy citando a lo bestia seguramente no es exactamente así pero dice tu cuerpo genera imágenes donde empiezo yo y donde acabas tú pues las mujeres estupendas que nos vienen a salvar de muchos líos son los que nos meten los señores blancos precioso precioso bueno si alguien yo es que no los veía a Derrida y Nancy no los veía pero a lo mejor me equivoco no esto no los veo como pontificando desde desde su sillón académico sobre algo que están simplemente teorizando en abstracto Derrida no sé de Nancy me parece que sí que está más o sea la experiencia del cuerpo la tiene en primera línea es que está él tiene una condición de un trasplante de corazón es decir todo un cuerpo muy precario muy vulnerable que yo creo que articula toda su teoría de lo que somos somos seres en comunidad y esta comunidad es la comunidad del tacto del tocar de que nos tocamos unos a otros y las piedras también tocan para Nancy esto no es que sea simplemente los seres humanos pero para mí no es que que sí o sea está clara la somatofobia de la historia de la filosofía occidental el somasema el cuerpo como cárcel del alma el relegar los cuidados el cuerpo la materia lo que tú decías el parto la lactancia todo eso al espacio privado y las cosas de cultura al espacio público como si todo esto no fuera origen de una cultura que hay una nota al pie o un apunte que hace Deleuze en esta historia de la pintura occidental que dice bueno esto pasa en Occidente porque estábamos obsesionados con las esencias queríamos empezar por las esencias pero es que hay otras otras culturas que las esencias pues se las traen a un pairo entonces no no es otro relato ¿no? ¿por qué? ¿por qué a mí me interesaba empezar por cultura occidental? porque al fin y al cabo es donde estoy situada ¿no? entonces empezar con esos términos me parece me parece interesante pero no terminar ahí ¿no? me parece interesante empezar por ahí pero ni mucho menos terminar ahí pero sí que veía que Nancy y Derrida eran una especie de complemento o podían entrar en resonancias con Haraway o justamente por eso porque lo que ellos hacen con el tacto es decir es que no sabemos lo que es el tacto y si alguien lo sabe que venga me lo cuente porque no lo sabemos pero justamente ese no saber es lo que nos hace estar constantemente investigando qué es lo que pasa ahí o que instantáneamente queriendo tocar necesitando ese tacto ¿no? entonces es como una perspectiva complementaria me parece a mí a la idea de conocimiento situado ¿no? no conocemos en abstracto no conocemos ningún filósofo todos estos filósofos que hablan de la mente de la razón pues están 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 en un cuerpo están en un contexto están en una situación y yo hablaba de la censura del tacto justamente como una especie de fobia a que todo eso salga a las superficies y yo soy un individuo autónomo independiente y pienso y que me saquen el tacto y todo esto que es la lactancia pues las dependencias hacen que a lo mejor no sea tan independiente y tan autónomo ¿no? que el tacto mejor la vista que lo tengo más controlado ¿no? entonces si eso es una cosa que los filósofos están de pronto muy contentos de haber descubierto y que en la vida cotidiana lo teníamos claro desde el principio pues pues puede ser ¿no? pero también me parece que en la vida cotidiana las jerarquías de valores se están operando y que el actar pues todavía el actar a veces es un problema el actar en público aunque parezca mentira ¿no? todavía hacer ciertas cosas en el espacio público no están bien vistas todavía la primacía de lo visual no es una cosa que se hayan inventado los filósofos ¿no? entonces que es muy importante utilizar esas prácticas cotidianas justamente para para contaminar la academia que es que la academia no necesita lo necesita ¿no? le viene muy bien que esas prácticas cotidianas pues esas técnicas lo que decían antes de Foucault ¿no? pero me parece que es un escenario muy interesante y lo de las teorías poscoloniales pues también me parece fundamental ¿no? pobre Platón a mí es que Platón me cae muy bien ¿no? yo a Platón le salvaba es que de hecho Platón es el táctil ¿no? el que decía no, no que es que os estoy dejando el tacto por ahí luego decía lo del cuerpo pero eso no sé dónde meterlo ¿no? eso me chirría pero él decía cuidado que os estéis dejando engañar no perdáis el tacto pero bueno esa es otra historia bueno pues si os parece con yo si alguien quiere intervenir así Santi vale yo o sea porque se ha generado aunque no no fuera de una manera muy evidente pero se ha generado como una especie de contraposición por todo lo que has planteado Emma del con Derrida de Nancy y esta idea de la imposibilidad del tacto pero a mí personalmente me parece como una potencia y más teniendo o sea quiero decir para mí ha sido como iluminador en cierto sentido porque esta idea liminal ¿no? de de la piel y de un tacto con otro que puede ser entendida también como como has hablado físicamente como como de rechazo en realidad para mí y también hablando desde el cuerpo de la danza me parece un lugar de posibilidad un lugar de un lugar de potencia un lugar de posibilidad es decir que ese esa idea de imposible para mí lo que comprende es un usando Adeles sin intentar entrar dentro del mundo de la filosofía pero usando Adeles sería como una máquina de deseo es decir algo que o un deseo extendido en el tiempo que no no va a buscar una resolución nunca y para mí me ha parecido bastante iluminador y luego hay algo sobre sobre esta idea que a mí me inquieta siempre también me interesaba venir por eso me inquieta un poco esta idea de la contraposición que hacemos de forma crítica entre comillas en Occidente entre lo visual y lo y lo físico como que entendemos que los occidentales somos malos porque hemos perdido entonces nos colocamos en el lugar de la crítica que es cierto lo visual ha negado muchísimas cosas pero pienso que es interesante empezar a gestionar eso de otra manera y si hay cosas que han cambiado nuestras formas el tacto pero pienso que tienen que ver más con el capitalismo tiene que ver más con los dos o tres últimos siglos porque si vemos fotografías de gente de los años 20 o los años 30 en España mismo vemos que los hombres se abrazan se tocan quiero decir que hay como toda una serie de cosas que tienen que responden al sistema económico evidentemente pero que nos hemos alejado del tacto en relación a esa individualización que se ha cometido en estos dos últimos siglos y que a lo mejor tiene un carácter más protestante que nos viene un poco más del norte y claro cuando entramos en esta idea de que yo no quiero renunciar lo visual también como lo visual es algo malo todo esto me parece estaba leyendo la performatividad de las imágenes de Soto Calderón y es como algo como bastante refrescante es como decir si es necesaria la crítica de lo de las apariencias lo que decías de Platón es que es engañoso pero bueno es que tal vez no esté ahí las problemáticas no estén ahí no estén en que si es engañoso o no es engañoso las imágenes contienen muchísimas más cosas que querer retratar la realidad siendo la realidad algo supuestamente o la verdad supuestamente algo objetivo pues nada solo quería hacer como un comentario como por un lado como rescatar es o sea como que me ha parecido como muy muy luminoso esa idea de imposibilidad porque pienso que es algo que puede activar y luego toda esta idea de la contradicción entre lo tacto y lo visual como si fueran irreconciliables y que en occidente como estamos somos muy visuales nos hemos olvidado de una parte de nuestra esencia o algo así yo no estoy suficientemente convencido de eso pienso que que hay otras formas de y si vemos otros incluso desde postulados postcoloniales vemos otras formas de relacionarse y en el tacto en otros en otros mundos evidentemente vemos otras formas de hacer pero pero a veces esas formas de hacer también pueden ser igualmente destructivas o igualmente jerárquicas Santiago eres Santiago ¿verdad? sí muchas gracias Santiago fantástico muchas gracias a las tres no gracias a ti yo entiendo así la imposibilidad para mí es un campo de potencia es justamente lo que hacen es como barrer de toda la murraya para decir ahora ya a partir de aquí lo que sea como aquella frase no quiero entrar en referencia pero lo que citaba antes de Lacan cuando Lacan dice no hay relación sexual no está diciendo que no exista la relación sexual está diciendo que eso hay que inventarlo cada vez que uno se pone hay que crearlo cada vez que uno se pone no lo hace una vez por siempre ya está ya está hecho de una vez por siempre es un campo de potencia y justamente es decir es imposible es lo que abre esa posibilidad a la contingencia de lo que después se pueda crear y la segunda observación me parece fundamental y no me ha dado tiempo no he querido no he sabido hilarlo al final con el resto pero era una observación que tenía muy presente que es que justamente el tacto lo que pueda tener de revolucionario no es porque digamos invierta la jerarquía o donde estaba la vista ponga el tacto y nos quedemos con el mismo esquema eso no tiene nada de revolucionario si pones lo que estaba abajo lo pones arriba y lo que estaba arriba lo pones abajo estás en el mismo esquema creo que si se puede hablar del tacto como revolucionario no es en oposición binaria a la vista sino justamente en suspensión de las oposiciones binarias ¿qué oposiciones binarias? tú lo planteabas también en tu comentario el yo y el otro ese límite que me separa pero que al mismo tiempo me une que no tengo muy claro con la cita de Chantal donde empiezo yo y donde termina el otro justamente es la suspensión de esas oposiciones binarias y ahora hay mucho trabajo en los sentidos sobre la sinestesia o sea más que decir pues sí vamos a flagelarnos por esta primacía de lo visual y vamos a decir que las imágenes mal y el tacto bien claro es que esto hay que dejarlo muy claro no es que el tacto bien y las imágenes mal ni siquiera ni siquiera en Platón pero no se trata de eso se trata de justamente cuestionar la oposición binaria entre vista y tacto porque cuando Deleuze habla del ojo egipcio dice es un ojo táctil o sea no es que sea no es que sea la vista por un lado y el tacto por otro es que están el ojo toca o sea estamos hablando de sinestesias y ahora hay mucho trabajo en ese sentido cuando se recupera el cuerpo cuando se recupera el tacto desde los nuevos materialismos del feminismo desde las teorías de coloniales o poscoloniales no se trata eso de reivindicar un objeto perdido que estaba ahí en un segundo plano que estaba sometido en una jerarquía sino justamente de poner en cuestión todos los términos del debate a ver si pues eso el tacto da a ver o la vista toca o pues este rodeo que damos por el tacto luego nos permite volver a la vista y ver de otro modo pero pienso en textos también clásicos el propio Barth que habla de que la fotografía no es una cuestión de ver es una cuestión de tocar entonces creo que es interesante ahí donde esas oposiciones binarias esas categorías se empiezan a poner en cuestión y esto es muy importante traerlo a colación no es que la vista mal y el tacto bien en la tradición de la pintura occidental hay un constante echar fuego a otros sentidos y sobre todo yo creo que a partir del siglo XV es que la pintura en muchas ocasiones la pintura vuelve a ser táctil vuelve a estar llamando al o sea con toda esta cosa de crear presencia afuera ese crear presencia o sea al otro lado del marco esa presencia muchas veces es táctil o sea este delirio flamenco con los tejidos perdona porque es delirio o sea Van der Weyden o sea que te puedes entretener ahí como una tienda de telas sin llegar a tener contacto con nada pero se está apelando a la piel realmente la pintura está sirviendo para excitar otros sentidos si entramos ya en las naturalezas muertas ya ni te cuento lo que hay ahí entonces ahí hemos aprendido mucho a través de la imagen y de la pintura claro pero bueno que sí que lo que no puede ser son las cosas del pensamiento binario eso sí que está agotado y entender las cosas en enfrentamiento no en colaboración pues claro eso es que eso no se puede casi más eso ya no se puede mucho más la verdad yo creo bueno muchísimas gracias os invito a que sigamos charlando un poco ahí fuera que tenemos cerveza tenemos algo de picar y hablamos ahí ¿os parece? muchísimas gracias a todas y bueno vámonos aplausos Gracias.